Donald Trump comparecerá ante un tribunal en Atlanta por su presunto intento de modificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente estadounidense confirmó el lunes que viajará a la capital del estado por medio de un mensaje en su red social Truth Social. El republicano, que denunció que el jueves viajaría para ser arrestado por un fiscal de extrema izquierda, tiene hasta el mediodía del viernes para comparecer ante un tribunal del condado de Fulton. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las cuatro investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca. El magnate también fue inculpado de manejar indebidamente decenas de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, incluyendo planes militares y secretos nucleares y de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores.